Fede, querido, bienvenido a Signos Noticias, a Signos Radio, a tu casa. Marcelito, es un honor, gracias por venir acá en Universal, verte de nuevo y hacer una nota después de, para la gente que no sabe, nosotros somos amigos, o sea, nos mandamos mensajes y ya que estamos públicamente, quiero decir y agradecerte que durante la pandemia era muy difícil salir a la calle y yo para hacer este disco y esta canción, Marcelo me dio un permiso para salir a la calle y que sin el permiso de él yo no podía llegar a la sala de ensayo porque tenía que cruzar Puente Saavedra para Zona Norte que está la sala de ser. Entonces, eso no me lo voy a olvidar nunca y te lo agradezco en serio porque, de hecho, esta canción está acá por esa acción también. Lo sé, lo sé muy bien. Sé lo que fue todo el proceso de este disco, del cambio, esta nueva etapa. Quiero que empecemos a hablar de toda esa cocina antes de empezar a hablar de este tema en particular. Bueno, yo creo que una vez fuimos al río y te mostré la canción que le da título al álbum que se llama La Vida Baila. Bueno, así se llama el álbum y lo estoy revelando. Y la primera canción es esta que es con Patty, que viene de una carpeta, que empieza en casa siempre, de un grupo de canciones. Y es una canción que nunca creí que se iba a grabar porque es una canción muy personal. Se escribió un domingo, se la canté a él y para mí estaba terminado el tema. Hice una versión, pero sí es verdad que era media ranchera, como música regional mexicana, una cosa así. Y cuestión que cuando presentó todas las canciones a la banda, como fue aceptada, un poquito fue difícil el cambio de ritmos también. Tipo, Fede, ¿qué querés? Bueno, no sé, quiero experimentar por acá. Y nos fuimos copando con los ritmos y Patty tuvo mucho que ver. Porque cuando, para la gente que no sabe, cuando yo la conozco a Patty en el 2018, creo por ahí, era muy difícil que ella venga a Buenos Aires por la cuestión de la banda. Es muy caro traer la banda. Tenés que invertir en aéreos, hotel, comida, en fin. Entonces, SER se convierte en la backing band de Patty y eso hace que nosotros estemos juntos todo el tiempo con Patty. La llevamos hasta la fiesta de la empanada costera. O sea, vos me entendés. O sea, Patty cantó en vivo a la fiesta. O sea, muy argentino con todas las empanadas del país, con la reina de la empanada. Y viviendo eso juntos, Córdoba, la costa atlántica, corrientes hicimos con ella. O sea que fue un experimento que salió bien. Y por eso, Patty, también, cuando le mostré esta canción y sabía que se la había hecho a Eli, que es mi novia, mi mujer, quiero decir, mi compañera, mejor dicho, y manager de la banda, dijo, es esta la canción. Dejame interpretar la parte que tengo que... que es como una especie de respuesta. Bien, bien. Y cuando ya empezaron a grabar, ¿cómo se pusieron de acuerdo? Esta parte me gusta a mí, esta parte la haces vos, la puesta, esta gráfica. ¿Cómo fue la decisión ya cuando dijo sí, Patty? Bueno, nadie habló de la gráfica todavía. Está buenísimo entrar ahí. En principio, había una parte que es muy mexicano también. El discurso de la música es hermoso y es muy romántico, muy dramático también por momentos. Pero esto de bajar el sol, si te tengo que bajar el sol, yo lo intento, si la luna, ¿viste? Esto ya me imaginé que tenía que arrancar. Y cuando ella empieza a hablar ya del anillo, dice, es tiempo que me lo digas, ¿viste? Es tiempo que nos casemos, digamos. Y bueno, ahí viene el estribillo y lo remata. Pero más allá de la letra, fue muy simple dividir las partes porque era claro que las partes más lindas las tenía que cantar Patty y lo hizo... Las grabamos en el estudio de Gustavo Cerati, sus voces. Lo cual fue muy fuerte porque era medio época pandémica. Entonces, éramos muy poquitos y el estudio de Gustavo está igual a cuando se grabó Fuerza Natural. O sea, están las estampitas de Pugliese, de los Beatles, igual a cuando ves la filmación, ¿viste? Tipo, entras en el estudio de Gustavo y era como guau. Y Patty, imagínate, flasheando en Tecnicolor, todos los que estábamos ahí. Y Diego Blanco, que es el productor artístico, Los Pericos. Bien, bien. Y de la gráfica, ¿cómo fue tomar esta decisión? Los colores, ¿cómo fue todo? Bueno, la gráfica, por supuesto, esa foto no sucede los dos en la misma toma. Las dos son sacadas en Buenos Aires. Por diferentes fotógrafos. Uno es Paco Giudice y el otro no lo recuerdo ahora. y me acuerdo que me acalambré literal, porque para hacer eso estás un montón de tiempo. No, 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 una cosa, ¿no? Qué pelo, que no está... No, forro. Me acuerdo al otro día todo así agachado. Todo eso debería... Creo que Pablo lo tiene, quien estaba firmando. En fin, entonces los colores, si te fijás, y muy bien por los colores, son los colores mexicanos. Porque tenemos verde, blanco y rojo. O sea que está la bandera mexicana para el que la agarra, como vos, estás diciendo algo. Y nada, muy loco que haya picado, en especial en tres ciudades de México, que es Guadalajara, Monterrey y Ciudad, Ciudad de México. Eso está pasando y nada, es la verdadera salida que necesitábamos. ¿Y en qué adelanto me podés dar del disco? ¿Qué adelanto me podés dar de lo que va a traer ser para esta nueva etapa? Bueno, ponele, el próximo single es con un feed de Brasil. Me gusta, eso me gusta. Viste que eso es difícil. O sea, no es fácil entrar en Brasil y nosotros lo vamos a hacer, porque somos así de cabezadura. Y entonces es un tema así pop, medio reguesito, pero más pop, te diría. Como este, que está como encubierto, pero más up-tempo. ¿Te animás a cantar en portugués en ese tema? No, eso lo hace Tiago Miller, que es el feed. No, imaginate la cosa. Pero, pero, pero lo voy a tener que hacer en vivo. Tal cual. Eso quiero verlo. Ya te veo, ya te veo gastándome. Pero bueno. Eso quiero verlo en vivo. Lo estudio, lo estudio y queda. Tal cual, obvio, se aprende, se aprende. Fe, de redes sociales, para que la gente que se esté conectando, también en Colombia, porque estamos acá en Argentina como siempre, y estamos entrando también en México con Signos Noticias, las redes de Zer. Bueno, en Instagram es Zer Pop Rock. Ese es nuestro Instagram. Siempre estamos actualizando todo. En Twitter es Zer Pop, y en TikTok es Zer Pop Rock, y en Facebook es Zer Pop Argentina. Bien, bien. Un montón. Te voy a preguntar, te voy a hacer dos preguntas fuera de la, digamos, de esta canción, de esta presentación, ¿sí? Una, ¿qué sueño y qué deseo tenés para esta nueva etapa que tengas ganas de cumplir? Bueno, en principio hay uno que está muy cerca, que es que el 16 de marzo nos vamos a México. Bien. O sea, hacemos, vamos a estar en el Vive Latino, y después en Monterrey, Guadalajara, y Ciudad de México. Eso ya es algo que lo tengo en la cabeza hace un montón, y poder concretarlo y ya tener el aéreo en la mano y decir, dale. Y esta canción nos abrió muchas puertas, ¿viste? Así como en Uruguay, Paraguay, Argentina. O sea, y Patti, por supuesto, es una artista brillante, muy trabajadora, muy pro, y está haciendo Arenas ahora en este mismo momento. Está en, yo te diría, como en uno de los picos de su carrera, nuevamente. Y, en fin, lo vamos a aprovechar y salió en el momento justo y necesitamos abrirnos. Creo que es el disco para hacerlo, porque, bueno, hablaste de Colombia y eso es otra cosa que vamos a hacer, que es Colombia, porque La Vida Baila, que le da el título, que vos ya conocés esa canción. ¿Escuchaste el demo, lo más loco? Sí, escuché el demo. El demo, o sea, ni eso, o sea, imagínate, es muy, muy personal eso y es con un feed de Colombia. Bien, me gusta, me gusta, me gusta. Y la otra pregunta que tengo para hacerte, tanto nosotros los periodistas como ustedes los artistas tenemos el poder de dejarle un mensaje o una reflexión a la gente y esta pregunta la vengo haciendo desde que empezó la pandemia y nunca tuvimos la posibilidad de escucharte. Si yo te digo basta el racismo, basta la discriminación, basta maltrato en cualquier tipo de situación, basta el bullying, entre tantísimas cosas que tenemos que decir basta, ¿qué reflexión le dejas a la gente? Ese es el mensaje, el que acabás de decir es basta, basta y básicamente hay que levantar la vibración del planeta, pero en principio con amor, es amor, es amor, hay que darse amor, es un ejercicio estamos acostumbrados prehistóricamente al no respeto, es tan simple como ir a comprar algo y decir bueno, estoy acá, querés pasar, pasa, yo qué sé, tampoco ser el bolú, pero te quiero decir el mensaje sería el amor, ¿viste? Y levantar la vibración, tratar de que el otro esté un poco mejor, tirarle un mensaje, lo que vos hiciste es un ejemplo de decir, estabas hablando con Nelly que para la gente que no sabe es la manager, y dice, che, Fede, y anda medio, medio, porque no puede salir de casa, yo le hago el permiso para salir y eso era, que a mí me agarren en la calle y vos respondías por mí, eso es un buen ejemplo para tu pregunta de dar amor y estar, tipo, shut up, tomá 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, al otro día estaba todo y tenés que pedir no sé qué, era difícil. era complicado, era complicado, pero bueno, nada, éxitos para esta nueva etapa, éxitos para esta nueva canción que ya la tiene y nada, quiero escuchar más del disco porque me intriga. Bueno, tenés que venir a casa porque vos tenés libre acceso de audición, así que, nada, te espero. gracias. Te quiero. Yo también. Gracias.